En este vídeo vas a aprender cómo realizar el agarre de revés en badminton. Coge la raqueta con la mano contraria y coloca sobre las cuerdas la palma de la mano con la que juegas. Desliza la mano y agarra el mango como si le estuvieras estrechando la mano. Rodea el mango con el meñique, el anular y el dedo corazón. Gira la raqueta hacia la derecha si eres diestro, hacia la izquierda si eres zurdo. Extiende el pulgar y forma una diagonal que cruce hacia la parte trasera del mango de la raqueta. Debe quedar un espacio entre la base del pulgar y la raqueta. Si colocas la raqueta en paralelo al suelo, el pulgar quedará mirando hacia arriba. Comprueba que la palma de tu mano no sobresalga del mango. La mano que agarra debe estar relajada y tensarse únicamente al hacer impacto. El agarre de revés se utiliza principalmente en el saque de revés, en el lob, en remates rápidos desde la red, en bloqueos y en dejadas. ¡Disfruta de la partida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!